¡Eh! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Estamos en vivo transmitiendo Nocturninos, el programa más digno de la televisión. Hoy tenemos un programa maravilloso. La supermana salió a la calle y van a ver lo que encontró. ¡Oh! Además está Mamamela con el manual de Carreño, según Mamamela. Sketch de las VIP. Sorpresas. ¿Una sorpresa? Quédense ahí. Ah, y por supuesto, las notas más importantes del día. Y por supuesto, tenemos la foto de la noche. Esta foto, pónganla por favor, es Monterrey. Ponen un puente peatonal y ¿qué creen? Chequen las flechas. Para poder accesar al puente peatonal que supuestamente cruza la avenida, hay que cruzar otra calle. ¡Muchas gracias! ¡Qué padres ingenieros civiles tienen en Montegay! Damas y caballeros, esto es Nocturninos y nosotros ¡Comenzamos! ¡Bravo! ¡Eh! Ya estamos aquí los Nocturninos. Paula Sánchez, Alejandra Le y Mauricio Barcelata que da la bienvenida. Buenas noches a todos mis queridos Nocturninos preciosos. A todos ustedes que andaban interesados. Mañana somos papás. Una, dos, tres. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie. Ya no me acuerdo. ¿Qué sigue? Barbarita vas a ser abuela. Oye, qué emoción. Van a ser el bebé de Nocturninos aunque te enojes, Mauricio. Tienes que compartir la autoría de ese bebé, fíjate. Por supuesto que sí. Nos da mucho gusto. Estamos como familia. Mateo, Mateo llega a México, ven. Precioso. ¿Qué te llega al mundo? Mateo llega al mundo, a México, al hospital y a una familia preciosa que es la Barcelata Suárez. Ah, cómo se va a divertir ese chavaco. Eso sí, eso sí. Y bueno, vamos a comenzar, Mauricio Barcelata, ¿qué nos tienes para esta preciosa noche? Ok, pues cuenta la leyenda que a lo mejor el programa de Televisa nocturno dominical cambiará de nombre. Probablemente se llame hazme reír y serás demandado. El gran desafío de la tragedia. Hay que esperar qué pasa. Y les voy a contar una auténtica de gallegos. Auténtica, auténtica de la vida real. Auténtica de la vida real, de la realidad de este mundo mundial. Eso me parece muy bonito. Así de específico. El símbolo sexual de aquí, de Dish y de MBS, Paula Sánchez. Chas. Chas, chas. A ver, ¿qué nos tienes para esta noche? No, ya les tengo una nota, fíjense qué impresionante. En Italia resulta ser que hay muchísimas palabras altisonantes, pero una de ellas, de las más ofensivas, es la palabra gay. Fíjate que decirle a alguien gay es de lo peor que le puedes decir, ya les voy a platicar por qué. ¿Y qué más? Y luego tenemos una nota que a mí me encanta. ¿Cree usted que un campesino puede ser sexy? Yo le voy a mostrar que sí. ¿Eh? 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 Sí, fíjate que Erasmo Catarino tiene un hermano cachondo. Oye, un hermano chacalón. Sí, que él anda cotorreando ahí. Bueno, luego les cuento. Yo soy fan de los chacalones, ¿eh? Uy, la doctora de las leyes ve chacal y pone calzón. No, se quita el calzón, quita el calzón. A ver, doctora, ¿qué nos tiene para esta noche? Pues yo les voy a platicar del ocaso de una estrella, porque sí, figúrese usted que mi Susan Boyler por fin tuvo un tropiezo. Y les voy a platicar cómo. ¿Azotó? ¿Tropezó? No, ahorita te voy a platicar cómo. Ojalá no se caiga, ¿no? Porque por esto le da algo. No, tiembla, tiembla Inglaterra. Eh, rumbo, rumbo. Y también les voy a platicar de un honorable político mexicano que seguramente imagina que nosotros no tenemos memoria, o el que ya le dio amnesia fue a él. No sé, es una historia muy bonita, de mucho amor entre mexicanos. Y fíjense que yo voy a contarles una historia bonita que le ocurrió a la actriz y ex símbolo sexual Farrah Fawcett, ahora que está tan enferma de cáncer. Van a ver qué bonita historia. Y les voy a decir por qué son muy hojaldras los payasitos rusos del eslavas de Snow Show. Son muy hojaldras, además de que huelen a caquita. Esto y mucho más regresando de una pausa aquí en Nocturninos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oh,igan! Ya estamos aquí felices y vamos a comenzar con una nota muy bonita. Fíjense que la actriz Farrah Fawcett padece cáncer. Un cáncer muy agresivo en el recto y bueno, está verdaderamente contando sus últimos días. Pero lo bonito de esta nota no es que se vaya a morir Farrah Fawcett. No, no vayan a decir que quedes gracioso yo. No, 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 no. Es que ella es fan, fan, fan del músico de folk y jazz que se llama Van Morrison. Y este músico se va a presentar y Farrah quería ir a ver el concierto. Entonces, como no podía, porque estaba en tu casa en Malibú recuperándose de intervenciones quirúrgicas, quimioterapia, etcétera, pues Van Morrison grabó el concierto y se lo llevó personalmente a Farrah Fawcett, a su casa. Eso es una nota bonita de no puedes venir, te traigo el DVD con el concierto, gózalo y herédame. No, no es cierto, no. Exacto. No, eso fue. Pero está, es una nota bonita para empezar Nocturninos porque hoy traemos. Pero primero gózalo. Pero primero gózalo porque traemos notas muy fuertes, pero bueno, es una nota bonita. Ahora la doctora trae una nota ya que empieza a ser más trágica. Chusquita. Chusquita, chusquita, pero trágica. ¿Qué pasó? Susan Boyle, porque se llama Boyle, no Boyler como le digo, pero vamos a decir Boyler, así le llamamos. Tuvo un tropiezo y esto fue porque, bueno, todos ya sabemos que se hizo muy famosa cuando en el casting para el reality show Britain's Got Talent cantó maravillosamente. Ahora le tocó interpretar Memory the Cats de Andrew Lloyd Webber y no le salió también. Es más, tenemos. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Tenemos por ahí algo. Escuchen con mucha atención, vamos a oír la grabación y a ver el video. Es afinón que se me dio. ¿Cómo empieza la canción y entra semitonada? ¿Qué dices? Para que vean que ya la inflaron tanto que la gorda esta sintió picuda. Esta canción es dificilísima, nada más la canta perfectamente Barbra Streisand y creo que Lane Page. Pero de ahí en fuera, naiden más, como dirían mi pueblo. Pongan por favor el video, escuchen, pongan atención cómo entra semitonada, póngalo. Ahí le va agarrando ya, ahí le va agarrando bien, pero empezó fatal. Mira, ahí va mejor ya. Sí, ahí la tiene bien. Ahí la tiene bien. Se parece a Rocio Banquel se engorda, ¿no? Ahí con todos los que la arreglaron. A ver, regresen con nosotros, por favor, cabina. Regresen con nosotros. Yo quiero ver si se puede, ya que ustedes son muy picudos, que volvamos a escuchar al principio para que vean cómo va a ser. Le falta técnica, mi gorda. Sí, le falta técnica y también... Mira, escuchen. Se le fue. Se le fue. Se le fue una voz impresionante. Se le fue. También puede estar muy nervioso. Imagínate la atención que recibió esta mujer que nunca en su vida había recibido nada. Si al toque se le olvida el himno nacional. ¿Por qué a esta mujer no se le da una nota? Por Dios santo. Pero también pasa cuando le dan demasiada atención. No estoy diciendo que no sea talentosa ni que tenga una gran voz, pero no podemos pretender que sea perfecta y eso es lo que está esperando el mundo tampoco. O sea, a la mujer se le puede ir en alguna. Ya se le fue. Ya se le fue. Yo insisto en que es parte de un montaje todo también. Digo, no que haya desafinado, pero nuevamente vemos esta presentación de Susan Boyle y vemos las cámaras que corren lentamente. Pero ahí ya es el programa. Sí, claro, pero no oíste los aplausos. Todo está como perfecto. Inclusive el momento en el que ella desafina, ¿no? No es un momento como el que hagan mucho caso. No, porque quién sabe qué habrán sentido cada quien en su butaca, pero yo sentí... No, 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 la producción. Claro, todos. Para montaje no, porque la señora es virgen. Nadie la ha montado, ¿eh? No. No, es virgen. De 48 años. La montarán cuando se haga millonaria. Ahí sí, cualquiera se va a aventar. Bueno, yo no sé si aún sigue siendo virgen después de todo el glamour que obtuvo en su primera presentación. No, yo creo que sí. Si no, no verás. Tuvo buenas ofertas para perder su virginidad. Bueno, ojalá y tome alguna que corresponda a su anchura. Bueno, Mauricio Barcelata, ayer renunció Rafael Inclán a Hazme Reír. Ajá. A ver, cuéntanos un poco de todo este asunto que hasta derechos humanos ha intervenido. Pues mira, fue todo un show porque en la emisión pasada Galilea Montijo, Roxana Castellanos y Juan Frese hicieron una broma a Sammy. Sammy, ¿quién es? Es un personaje que tiene un humor involuntario que lo aprovecharon ellos de alguna forma. Le hicieron una broma para que lo que Rafael Inclán alegó y dijo que era una falta de respeto a las personas con capacidades diferentes, hacerles una broma de este tipo. Porque Sammy, perdón que te interrumpa, lleva más de 15 años trabajando en Televisa. Él llegó a Televisa como público del calabozo. Rafael Inclán es una persona con discapacidades intelectuales que se ha prestado para que se burlen de él toda su vida. Es más, tiene hasta credencial de Landa y tiene manager. Rafael Inclán dice que no es un tipo con capacidades diferentes, sino con capacidades indiferentes, porque es indiferente a todo. Ok, pero Rafael Inclán se enoja porque ellas le hacen la broma. Le hacen la broma, él dice que es una falta de respeto, sin embargo, Galilea Montijo le dice que es una falta de respeto la que Rafael Inclán tiene para con Sammy, diciendo que es un tipo con capacidades diferentes. Y entonces se arma y todo un numerito y un desbarajuste para lo cual un grupo de personas hace y levanta una queja en derechos humanos del Distrito Federal para que se investigue todo este asunto. Ahora Rafael Inclán renuncia al programa Hazme Reír diciendo y exigiendo que le hagan unos estudios a Sammy.